Chica guapa, chica, chica guapa, chica guapa Hola a todos, bienvenidos a Chicas Guapas Miren que lugar impresionante Para acompañarlos este domingo por la pantalla de América Soy Lucia Ugarte y hoy tenemos un programa Con todo lo que a vos te gusta Sí, porque te gustan las actrices de prestigio Tienen una gran carrera, que son simpáticas Que son fuertes y muy guapas Entonces te van a encantar las entrevistas que tuve con Mercedes Morán y Nancy Dupla En exclusiva acerca del lanzamiento de la nueva serie El Reino de Netflix Además, vamos a estar renovando, como siempre, nuestros espacios Y vamos a viajar hacia Nueva York Así que quédate prendida la pantalla de América Porque según Mi Media Watches, este programa impresionante, espectacular Que te va a contagiar con buena energía y traerte mucha buena suerte Empieza en 3, 2, 1 Ahora ¿Habías imaginado hacer el pastor y pastor con Pablo? Tú en tu vida, Mercedes Morán, ¿cuánto luchaste por guardar un secreto? Soy buena guardadora de secretos Y tengo fe a las personas que quieran verdaderamente transformar la realidad de la gente Y esta fuente me inspira Como ustedes que están del otro lado ver esta imagen Me imagino que les da mucha paz, que les da ganas de viajar Yo estoy en Orlando, estoy a unas pocas horas de Miami Pero igual parece que estuviera en Portofino Porque este tal está inspirado en esa ciudad italiana Así que me siento un poco la Dolce Vita Por eso a vos que estás del otro lado te invito a que entres en la pantalla Porque vamos a charlar con la actriz Mercedes Morán Acerca de El Reino Esta serie donde ella hace de una pastora evangélica Muy fuerte, que parece que controla a su marido Diego Peretti Y que mantiene todos los secretos de la iglesia Bajo la alfombra Bajo la alfombra Ni siquiera Dios me da consuelo hoy Le hablo, le pregunto Pero no tengo respuesta para tanto odio Bueno, bienvenida Mercedes Morán A Chicas Guapas, a las horas de su lujo tenerte Y con este nuevo universo que es El Reino ¿Nos querés contar de qué se trata para enamorarnos? Bueno, El Reino es un thriller político De mucho suspenso Hay un crimen, por supuesto Que es el detonante de una historia muy atractiva Que se va complejizando a medida que pasan los capítulos Mataron a mis compañeros de fórmula Es un género muy difícil Porque tenés que ir dando información Para que el espectador vaya entendiendo Y vaya comprometiéndose con lo que pasa Y al mismo tiempo Hay que administrar la información Para que nada sea anticipio Puede ser previsible Porque en esa sorpresa Le garantizo que va a ser el próximo presidente de la Argentina Emilio Pero bajo nuestras condiciones Y nuestra estricta supervisión Detrás de cada hombre hay una gran mujer Detrás de Emilio Diego Peretti El pastor está la pastora Que es el verdadero motor de la iglesia de luz Bueno, en ese mundo Bastante conservador y machista Es como vos decís Detrás de un hombre hay una mujer Estamos tratando de construir mundos Donde estemos todos a la par Pero bueno No es el caso del mundo de la serie La pastora está Y hay una lucha de poder Hay una administración del poder Entre ellos dos Es muy atractiva Y fue muy atractiva para Diego y para mí Componer y armar ese vínculo Porque ese vínculo cuenta mucho Digo, cuál es la intimidad que tienen Cómo es su vínculo con el resto de la familia Tienen una fe en común Una iglesia en común Que la iglesia es una empresa Es un negocio Y ante la posibilidad de que el pastor Empiece a participar en la política La pastora no lo ve con buenos ojos Porque teme que esa exposición Ponga en riesgo la iglesia ¿Vos no crees que todo esto es una señal de Dios? Renuncia a la política Y volve con nosotros Entonces ahí hay una lucha Mano a mano Entre los dos Callado Y no Confesable para afuera Porque tienen que conservar las formas Entonces Es lo más lindo Digamos Poder Una guerra de silencio Que tengan misterio Que es inactuable El misterio es inactuable Tenés que actuar otras cosas Para obtener misterio en un personaje La pastora miente Está buscando un mensaje satánico El mensaje es Cristo, doctora Ahora es dinero sagrado Bendiciones ¿Y qué tan lejos fuiste? ¿Te metiste en iglesias que ya sabemos populares? ¿Hablaste con pastoras? ¿Cómo composiste esta persona? ¿O viste videos? Vi videos Sobre todo por esto que te contaba al principio Porque yo lo que veía en los videos Que normalmente no ves a los pastores interactuando en su vida familiar Sino que los ves en la iglesia, en el templo Interactuando con los fieles Esta cosa actoral que tienen Tuvimos mucha información Mucha información acerca de las distintas corrientes Estos personajes pertenecen a un tipo de fe muy, muy, muy fundamentalista Te juro que a yo no te lo envió Dios Y la única forma que tengo de cuidarlo es llevármelo bien lejos Y recién hablabas que la iglesia era una empresa, ¿no? Según tu parecer ¿Qué es más poderosa para vos? ¿La iglesia o la política? Porque son los mundos que se chocan en la serie Y para la pastora, sí Para la pastora la iglesia es su vida Ese es el mundo donde quiere habitar ella Y que habite su familia Y para ella la política es un riesgo Y está tratando de que su marido, el pastor No ingrese a ese universo Porque siente que le pone en riesgo Todo el propio, el más importante Que es el templo ¿Quién es tu jefe? A veces es mejor no saber Por eso va a luchar por guardar todos esos secretos ¿No? Dicen que a capa y espada La pastora va a luchar Que nada salga a la luz Vos en tu vida, Mercedes Morán ¿Cuánto luchaste por guardar un secreto? Bueno, sos tan así No sos tan de secreto Has luchado Soy buena guardadora de secretos Estos secretos amistosos, viste Soy de esas personas a las que puede contar Esto no se lo di Pero que Y muere ahí Sé guardar esos secretos Esos secretos de otros Los míos Soy un desastre No puedo guardar secretos No puedo No puedo A veces me propongo Bueno, si me preguntan tal cosa No voy a contestar Y no puedo Contesto Contesto Y además Contestamos Durante la época de mi vida Me criticaba eso, viste Pero ahora ya no Ahora pienso que hay que decir Lo que uno piensa Lo que una piensa Con respeto Pero nada Me parece que ser honesta Es Esa es la virtud No, no, no No me interesa ser una estratega Para saber qué me conviene decir Y qué no Me interesa más Escucharme O leerme De algo que he dicho O que se ha escrito Sobre mí Y que yo me reconozco Adiós Sal demonio Sal demonio Muchas gracias Mercés Hasta la próxima Felicitaciones Tenía ganas de ir Pero no Estoy yendo a los pisos Porque no estoy vacunada Con las dos dosis todavía Pero las veo siempre Y mandales un beso Muchas gracias Hasta la próxima Mercés Nos vemos Salve El demonio Es la política Qué linda la entrevista Mercedes Morán Muchas gracias por haber pasado En Chicas Guapas Y quédense ahí Que luego seguimos Con Nancy Dupla Compañera también De Mercedes En la serie Pero que hace de la fiscal Así que van a estar Llevándose medio mal Entre ellas Pero nos van a contar De todo después del bloque Ahora Ya que hablamos de casas De lugares pintorescos ¿Qué les parece si renovamos ¿Qué les parece si renovamos nuestro hogar Junto con Annie? Annie tiene unos tips ahí Para renovar Que te van a encantar Anótalo Hola chicas guapas ¿Qué tal hoy? ¿Están esperando esta sección de Deco? Bueno Yo tengo preparados para ustedes Dos banquetas De metal Que voy a intervenir ¿Con qué? Con mi pintura preferida Choc de Aike Para eso Vamos a integrarlas A un sector de la casa Donde tengas una mesa alta Una mesada Una barra O un bar Como lo que yo te voy a mostrar Mirá Para intervenir En estas banquetas de metal Voy a utilizar En una El color lavanda Que es uno de los nuevos colores Que tenés disponibles Y en la otra Voy a utilizar La base intensa Que nunca te conté Cómo utilizarla Mirá La base pastel La podés usar en casa Con cualquier entonador universal Pero en el caso De la base intensa Cuando querés un color fuerte Si o si tenés que ir a una pinturería Y utilizar el sistema tintométrico Para que te creen El color que vos quieras Yo en este caso Quise crear un violeta Mirá Bueno en este caso Voy a pintar dos manos De la pintura latista Pero recordá Dejarlo secar bien Porque el metal Es una superficie No porosa Además No voy a aplicar Ninguna hidrolaca protectora Bueno y ahora Vamos con las consultas Que ustedes nos hacen En Instagram Arroba Pintura Psyche Anímense a escribir Porque se las vamos a contestar En el programa O ahí mismo El equipo de Pintura Psyche Se las van a responder En el perfil de Instagram Acá tenemos una consulta Que dice Galdiano Mariana Hola ¿Cómo se hace Para que no brote La madera con manchas? Bien Mariana Lo que pasa es que Hay muchas maderas Que tienen tinturas O ceras previas Sumado a que las maderas Tienen taninos Que a veces son muy fuertes Esto hace que broten A través de la pintura Por eso es importante Que eliges Y apliques un fondo Para maderas Y luego Pintes con el color Choque Hay que El que más te guste Ah y te dejo Una recomendación Las paredes Las puedes pintar Con vida que Una pintura Con nanotecnología Antimicrobiana Y certificada Que es la que usan En los hospitales Ahora la puedes usar En tu casa Te protege Contra virus Bacterias Y hongos De por vida Bueno chicas guapas ¿Qué les pareció? ¿Vieron como podemos Contrastar estilos Solamente cambiando Dos objetos? Bueno yo me voy a sentar ahí A tomar algo A seguir viendo el programa Y nos vemos La próxima Hola soy Lucía Ugarte Creadora de Chicas Guapas Y de Game Producciones Y hoy te presento Mi nuevo emprendimiento ProSarpina Laboratorio de Negocios Somos un equipo De profesionales Multidisciplinario Dedicado a llevar Tu negocio Al siguiente nivel No importa si recién Estás pensando la idea O si querés Rearmar y relanzar Tu negocio No te pierdas La oportunidad De tener un team De lujo ProSarpina Puede ser Esa socia Que estaba buscando Uy Terminaron de renovar Yo no renuevo Yo le pido a Ani Que me lo haga a mí Porque ella es mejor Yo no tengo Tanto talento en eso Así que mientras Ani Termina de renovarme Ahí algún elemento lindo Para casa Yo me voy a tomar Un poquito más de cafecito Y los voy a contestar Ahí todos los mensajes De las redes sociales Arroba Chicas Guapas TV ¿Qué te gustó más? ¿Qué te gustó menos? ¿Y quién te gustaría Que entrevistemos? Contame Contame todo Porque así hacemos Chicas Guapas Adaptado 100% A lo que te gusta Pero quedate ahí Porque volvemos Con Nancy Dupla Que nos cuenta de todo ¿Cómo sería ser pastora Con Pablo Charly? Todo le pregunté Y vamos a viajar A una de las ciudades Más hermosas del mundo Nueva York Quédate prendido A la pantalla América Que en un ratito Volvemos con mucho más Chicas Guapas Chicas Guapas Chicas Guapas ¿Ya terminaste De tomar el cafecito? Ahí veo que estás Terminando de cocinar Muy bien Y ahí con mate Comida mono dulce Yo voy a estar Muy atenta ahora ¿Por qué? Porque vamos Miren Con este ruido Hermoso De las fuentes Los invito a viajar Al Botanical Garden Del Bronx De Nueva York Para ver la muestra De Yayoi Kusama Una muestra cósmica De la naturaleza Cosmic Nature Que te va a encantar Y te va a inspirar Porque ella combina El arte Con la sensibilidad humana Y con la naturaleza La verdad Una muestra única Del Museo del Helado Que obviamente A las chicas guapas Siempre nos fascina Fíjate Y hoy soy una reina De la Queen Bee Estamos en el Museo del Helado Van a haber Distintas instalaciones Es un lugar especial Para los fanáticos De Instagram De las redes sociales Hay tres estaciones Para comer helado Que son deliciosos Y ahora les muestro un poco Lo que es el Museo del Helado Tienes un montón de lugares Para Instagramear Así que Si no te gustan Las redes sociales No vengas Hola chicas Nos vamos a pasar Estamos en el Museo de Historia Natural En Nueva York Y vamos a descubrir Algo muy especial Ya sabrán Que en este lugar Se filmó la noche del museo Pero hoy vamos a dar Una muestra sobre el color Que tan importante Es el color en tu vida Que es el color Estamos en el Museo de los Colores Y hay un montón de opciones También Instalaciones En realidad Para jugar Para recorrer Para atravesar Y como los colores Van cambiando la energía El estado de ánimo Están los estudios Uno es la naturaleza Otro la calma Otro al poder Les vamos a mostrar Un poquito De la exposición de color En el Museo de Historia O de Nueva York El verde La naturaleza Obvio Y el rojo Está asociado al poder Lo podemos ver en los papas Lo podemos ver En distintos momentos De por ejemplo Año Nuevo Chino Hay un montón de ocasiones Donde el rojo Está presente Y significa poder Y para los más aventureros Los invitamos a ir Al Botánical Garden De Nueva York Para disfrutar De una muestra De la artista japonesa Yashoe Kusama Que integra la naturaleza En la exposición del año En la metrópolis estadounidense La exposición se llama Kusama Cosmic Nature Y va a estar disponible Hasta el 31 de octubre En los jardines del Bronx El conjunto de la obra Que se reúne en el New York Botanical Garden Es una conexión Entre arte y naturaleza En el que las personas Se mezclan Con el entorno Para disfrutar Del punto de vista Atípico de Yashoe Kusama Sobre las flores Y las plantas Y su forma de integrarse Con la humanidad Bueno y después Después de haber comido Mil millones de helados Y de haber caminado Ahí por la Botánical Garden Un día de lluvia Y mucho frío Te invito a que te quedes Sentado ahí Del otro lado De la pantalla de América Porque vamos a charlar Con una actriz exquisita Muy talentosa Protagonista de las series Más taquilleras de Argentina De películas Muy polémica Con sus decisiones Y declaraciones políticas También Ella es Nancy Duplá Tengo el perfil de Ramillo Cárdenas Es un hombre de la iglesia No me lo quito ¿Qué es lo que quiere? ¿Resolver un magnicidio? ¿O revolver trapito sucio? Bueno bienvenida Nancy Duplá Chicas guapas Qué lujo Quiero conocer más De Roberta Candia Esta fiscal Que la veo muy afilada ¿Cuánto tiene de tu pasión Por la política y justicia Este personaje? No, no La verdad es que me llegó Como mágicamente Me viene llegando todo En este recorrido De esta carrera que tengo Llegó también un personaje Que de alguna manera Por personajes anteriores Que ya conocía Esa energía La pastora miente Está buscando un mensaje Satánico El mensaje es Cristo doctora Qué lindo Es un valor de personaje Increíble Y te hubieras imaginado Hacer pastor y pastor Con Pablo Yo la pastora Y él el pastor Sí Sí, claro Qué sé yo Sí, obvio Sí, sí, sí Claro que es un personaje También estamos en una época De nuestras vidas Donde ya no buscamos tanto La sofisticación del personaje Viste Queremos hacer cosas Tranquilas De los grandes desafíos Ya Yo nunca fui De grandes desafíos Pero nunca me animé Siempre Siempre fui Por lo que sé hacer El sucesor natural Por ley Es él El pastor ¿Y a qué le tenés más fe Nancy? ¿Le tenés más fe En la iglesia O a los políticos? Le tengo fe A las personas Que quieran Redaderamente Transformar la realidad De la gente Que lo está pasando mal Venga de la política O venga de la iglesia Hay gente Con esa Con esa inspiración Verdad En la política Y en la iglesia Entonces Determinarlo En un lugar Es un plomo Viste Porque te agrada Yo creo que Hay gente Muy Sí Claro Bueno Son dos temas Muy ángidos ¿No? Porque claro Tiene que ver Con que uno Elige Desea profundamente Para el otro Y para uno mismo Ahora Dinero sagrado Bendiciones ¿Vos no crees Que todo esto Es una señal de Dios? Renuncia A la política Y volve con nosotros ¿Cómo te llevaste Con tus compañeros? ¿Con quién estuviste Ahí de manera Más cómplice Grabando El Reino? Bueno Yo estuve mucho Con Santi Con Porosky Porque es Mi hombre de confianza Digamos Es un actor divino Divino Estuve mucho con Santi Aparte son todos compañeros Habíamos trabajado juntos Así que Con Mercedes Te reís mucho Con Peter Te reís mucho O sea Con Joaquín Fue muy fuerte De ser baraberita No la conocía Vera Espineta Es un sol Para tener En todos los elencos Bueno Fue muy fuerte Pero bueno En el medio Nos cortaron Por la pandemia Tuvimos casi Como seis meses De parar Y fuimos la primera ficción Que después volvió De la cuarentena Con toda la prueba De lo que iba a ser El nuevo protocolo Así que Los salientes Te cortaron Porque no podías Estar cerca De tus compañeros Así que muy fuerte Voy a ser Candidato A presidente De este bendito país Eso ¿Cómo fue el volver A grabar Después de la pandemia? Fue muy innovador Porque Netflix Fue los primeros En cuidar A su equipo De producción A los que continúan ¿Pero afectó A la hora de grabar? ¿Te sentiste Que afectó un poco? No 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 a la hora de grabar Pero sí todo Toda la estructura Cambió Ya suelto En tu camarín Las chicas De vestuario Siempre te quedás charlando Te ayudan con la ropa No se podían entrar A los camarín Las chicas De vestuario No nos podíamos relacionar Iba a maquillaje Y la maquilladora Carlos estaba Atrás de un coso De astronauta No podíamos charlar Y ahí íbamos al estudio Y el estudio también Era todo muy Como muy agrado Poca gente Máscaras Pero la verdad Que todos Aceptamos Que esa era la realidad Por la llama Por el viento Por lo que vuelva Y también tengo miedo Mataron a mis compañeros De fórmula Muchas gracias Nancy Te felicito Y bueno Voy a estar muy adentro al reino Y a todos los que están mirando El programa Hasta la próxima Pero qué lujo este programa Que charlamos con Nancy Duplá Con Mercedes Morán Le decíamos La mejor de las suertes Para el estreno del reino Y a vos te invito Que nos sigas En las redes sociales Arroba Chicas Guapas TV Que nos compartas Todo lo que te gustó Que te gustaría ver Así seguimos trabajando Porque como te digo siempre El trabajo de tus sueños No existe Tenés que inventarlo Y nosotros lo inventamos Todos los domingos A la una Por la pantalla de América Junta a vos que estás Del otro lado Así que Espero el domingo que viene Con mucho más Chicas Guapas Chicas Guapas Chicas Guapas Chicas Guapas Chicas Guapas